Metro. Percepción. Radio. Metro noventa y cinco uno. Sonido urbano. ¿Estás escuchando? Perros de la calle. Espacio publicitario. Despegar punto com. Anuncia. Su atención por favor. Maximiliano Guerra, con nosotros, bienvenido. ¿Una de estas situaciones así con el público te ha tocado? En la zona de los montes Urales, allá en Rusia, es muy gracioso porque los tipos te ven y mientras comen, estás haciendo Lago de los Cisnes y de repente ves a los tipitos y a las chicas, a las minitas, comiendo, y mientras te ven bailar comentan. Es como que ven la tele. Claro, claro. Cuando te vas al oriente ya te encontrás con un público que está más embebido de lo que es Occidente en cuanto a las formas, pero tremendamente de cancha. Es un truco en el aire un poco raro y los tipos se paran y empiezan a gritar. Y después llegas a Londres, que es todo lo opuesto. Te podés estar matando y los tipos te ven con cara de nada. Al final del espectáculo te aplauden cincuenta minutos seguidos. Nicolás Artusi. Unidad. Despegar punto com. Anuncia. Suba atención por favor. Un mundo para escuchar. Metro noventa y cinco uno. Sonido Urbalo. En estas fiestas venía Recoleta Mall y emocionate con esta promo. Hoy, viernes, disfrutaba un veinticinco por ciento de descuento al momento de la compra. Y con cualquier medio de pago en marcas adheridas. Además, con tu compra de seiscientos cincuenta pesos o más, te llevas un exclusivo sobre de cuero de prún. No te lo pierdas. Recoleta Mall. Vicente López y Junín. Promoción valida el día viernes, veinte de diciembre del dos mil tres. El beneficio del veinticinco por ciento super total de la fructura en los locales adheridos. Válido con toda la forma de pago que acepten los locales adheridos. No acumulable con otras promociones. Productos. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero hacer el mejor colchón. Los mejores locales. Spotlight. La mejor atención. Spotlight. Todo para vivir en deportes. Spotlight. Así como suena, así la disfrutas. Budweiser te invita a divertirte escutando canciones locas. En instantes. En parros de la calle. Grandes momentos te esperan con Budweiser. Beber con moderación prohibida su venta a menores de dieciocho años. Esta Navidad disfrutada en Abasto Shopping. Del dieciocho al veintidós de diciembre, presentando una factura de compra de seiscientos pesos o más, te regalamos una lata de Productos Habana para hacerte Navidad mucho más dulce. Hasta el resto de nueve mil novecientos veinte latas de Productos Habana. Consulte bases y condiciones en los stands de la promoción del shopping. Llegan las fiestas y nosotros tenemos una muy especial porque la cultura es una fiesta popular. Venía a despedir el año en el cierre de Igualdad Cultural en Tecnópolis. Veintidós de diciembre, desde las diecisiete treinta horas. Teatro, rock, orquestas y proyecciones audiovisuales para grandes y chicos. Vas a poder disfrutar del espectáculo de luces, sombras y sonidos. Suena amor, suena bien. Además, una sucesión de grandes estrellas de la música argentina, como Cuance, Sandra Mianovic, Pedro Aznar, Alejandro Lerner, Palito Ortega, Inda Lizarazu, Lito Neglia, Juan Carlos Bagrieto, Em, Box Day, Liliana Vitale, Horacio Lavandera, María Bugallo, Rúo Mogilevsky-Lerner, Georgina Cezán, con la producción artística y dirección musical del gran Lito Vitale. También participarán Daniel Agostini, Mágico Rock, Emanero y Concierto Redondo. Vení a bailar y disfrutar los mejores espectáculos de la cultura nacional y de una increíble fiesta de fuegos artificiales. No te lo podés perder. Tecnópolis, Avenida General Paz y Casi Constituyentes. Entrada libre y gratuita. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Verano. Hay uno solo. Enero y febrero. Arena Beach. La mayor extensión de playa. Piscina exclusiva. Solarium. Zona relax. Área Wi-Fi. Locking. Acceso especial para vehículos 4x4. American and Mediterranean Food. Nuevos espacios. Cada año, una nueva experiencia. Arena Beach. Pensado para disfrutar. Verano. Hay uno solo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda el paro. Mar del Plata. Arena Beach. 2014. A bailar. Con amigos, siempre es viernes. La barruca. Nada como de la suprimida, su venta menores de 18 años. ¿Sabes a dónde tenés que ir? A YPF Boxes. Porque además de hacer el cambio de aceite con el aion, el lubricante recomendado por Porsche, te llevas una increíble remera de realo. Encontra tu YPF Boxes más cercano en YPF.com.ar. YPF Boxes. Un lugar único para tu auto. Elegís escuchar Metro 95.1. Elegís tus hoteles en Despegar.com. El cielo puede dejar de ser oscuro. Deja tu marca en las nubes con Skylight. El láser verde más potente de Argentina. Seguinos en Facebook.com barra Láser y Eventos Oficial. Y entérate de todas las novedades. Conocé además nuestro nuevo láser full color. Con mayor potencia. Y mejores efectos. Entra a www.laseriventos.com.ar Y deja de sorprender. Anda tomando coraje. En minutos. Jameson Irish Whiskey presenta. Cine Betú. En Perros de la Calle. Mamá, ¿Papá Noel sabe cocinar? Sí, amor. Debe ser muy buen cocinero. Qué bueno. Entonces le voy a mandar mi carta y muchas Hellmans. Así puede cocinar y llevar comida a quienes más lo necesiten. En esta Navidad vos también podés dar lo mejor. Hellmans te invita a apoyar la cruzada solidaria de Fundación Sí. ¿Te querés sumar? Vení a cocinar con nosotros o descubrí más formas de ayudar en facebook.com barra Hellmans Argentina. Juntos podemos cambiar la Navidad de quienes más lo necesitan. ¡Felices fiestas! Vení a Coto que tenemos descuentos increíbles. Hoy en todos los productos tenés un 15% de descuento pagando. Con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Y un 20% de descuento con las tarjetas de débito y crédito HSBC. Además, de viernes a domingo tenés un 20% de descuento más tres cuotas en interés. Con las tarjetas de crédito HSBC en juguetes, rodados, deportes, inflables y piletas. También en bazar, muebles, textil e indumentaria. Coto. Yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 20 del 12. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Bueno, para hacerte un pedido, sí estoy de antojo, pero no sé de qué. ¿Qué tenés? Ay, qué rico. Pescado puede ser. Lo que pasa es que después me quedo con hambre. ¿Carne tenés? No, mejor no me estoy haciendo vegetariana, me había olvidado. ¿Pasta? No, esa salsa no me gusta. No me lees el menú. ¿Me lo podés contar? No, pero ¿qué tenés? ¿5.000 platos? Pero si tenés algo que me gusta y yo no sé que vos lo tenés. Pedí por pedidoya.com.ar o descargá las aplicaciones para iPhone y Android y elegí entre más de 1.600 restaurantes. Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Con Club Personal, tus regalos son un regalo. Porque tenés hasta un 30% de descuento en tus compras de Argentino y hasta un 20% en Cuga. Accede gratis a tu descuento enviando Argentino o Cuga al 3372. Si todavía no sos socio, envía a asociarme al 3388. Es gratis, personal. Cada persona es un mundo. Consulta condiciones y vigencia de los beneficios Club Personal en personal.com.ar Fin. Espaço publicitario. Estás escuchando Perros de la calle Metro Innovación Evolución Proyección Radio Metro 95.1 Sonido Urbano Estás escuchando Perros de la calle Espacio publicitario Selections By DJ Paul Dos horas Una selección de la mejor música Selections By DJ Paul Sábados a la medianoche Ingresan varias mujeres girando estilo ballet Algunos hombres dando saltos de capoeira Y un grupo de adolescentes practicando hip hop Bonacqua Eso que te mueve Amor, ¿al final cuántos somos para Nochebuena? A ver, vienen los primos de Formosa, los abuelos de Rosario, Miguel con los Meji, Julián con su nueva mujer, mis hermanos, tu prima, Marcela con sus cinco chicos, los del segundo B, mi jefe y la señora, los muchachos con sus señoras, el gasista y creo que no me faltó nadie, ¿no amor? Amor, esta Navidad, no importa cuántos son, con tus tarjetas del Banco Ciudad, todos tienen regalo, entérate más entrando en bancocidal.com.ar o llamando al 0822-2400 Banco Ciudad, te quiero ver crecer Buzarela Barrasa, quesos Barrasa, Barrasa, una tradición familiar ¿Estás harto de limpiar tu piscina? Sumate la experiencia Dolphin Ingresá en aguas.com.ar o en Facebook y dejá que de la limpieza de tu piscina se encargue el robot Dolphin Gracias a Dolphin, el tiempo es tuyo Comienza el Fort Kinetic Summer Attraction Con sus espacios en la barra de punta del este Los bosques de Cariló Y su base off-road en las playas de Pinamar Norte En estos espacios podrás vivir una experiencia diferente Y probar la potencia Productes Tecnología Diseño y versatilidad Y todos los productos globales de Ford Reserva tu lugar para hacer los test drives Fort Kinetic Summer Attraction Seguirlo en vivo solo por Metro 95 1 Radio Oficial Bueno muchachos, este sábado yo tengo arreglado una salida a comer y el teatro con mi mujer Pero bueno Ah, mirá que confirmaron todos, ¿eh? Ah, ¿cómo? ¿Se van a juntar todos? ¿La idea es juntarnos todos? Ah, bueno, cancelo, voy, ¿qué onda? No importa cuánto te guste el riesgo A tu vehículo, hacerle el mantenimiento en un concesionario oficial Que es el único que te ofrece repuestos originales y la garantía del fabricante Es un mensaje de ADEFA, Asociación de Fábricas de Automotores Bodega Finca Los Maza El resultado de más de 200 años de historia 25 años de amistad Y de mil personas con un único objetivo Crear vinos que transmitan la confianza Pasión y calidad Que día a día conforman nuestra tradición Bodega Finca Los Maza Décimo aniversario www.fincalosmaza.com.ar Esta Navidad con las tarjetas Macro Disfruta promociones en indumentaria Juguetería Telefonía Shopping Sin mucho más Entra en beneficiosmacro.com.ar Y conoce todas las promociones Macro Tu banco cerca Siempre Invitamos a mujeres a probar Love Invisible Drive En 100 colores Elisa eligió probarlo en el rojo Rojo es mi color favorito Y tener un antitranspirante Que no deja manchas en mi ropa favorita Es genial Love Invisible Drive El único antitranspirante invisible En 100 colores No solo en blanco y negro ¿Querés vender tu tablet De LED Cámara Reflex Y cualquier producto tech Que ya no utilices De la forma más segura Ingresá a www.electronicthings.com.ar Y enterate en nuestra sección de usados ¿Cómo podés hacerlo? Electronic Things Innovación tecnológica Con Banco Crédito Tenés muchos beneficios para festejar Porque te ofrecemos Las mejores promociones Para terminar el año Como vos querés Disfruta desde el 5 de diciembre Hasta el 2 de enero Los jueves Con tus tarjetas Credit Cop Tenés 20% de ahorro En librerías y jugueterías Los viernes 25% de ahorro En comercios adheridos Y con cabal débito 20% de ahorro En restaurantes Banco Crédito Y la banca solidaria Tope de devolución En librerías Jugueterías Y restaurantes Sin pesos Consulta Bases Condiciones Y todos los comercios Adheridos En www.bancocreditcop.com Como dormiste Despertás Cámbiate el mejor colchón Quiero 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 Es el mejor colchón Felices fiestas Vení a Coto Que tenemos descuentos increíbles De viernes a lunes Con todos los medios de pago Tenés un 30% de descuento En toda la juguetería Y rodados para beber Además Conseguís un 30% de descuento En todo bazar y decoración Sábanas Toallas Cubre Capas Y valijas Y un 25% De descuento En sombrillas Gazebos Y piletas de lona Además En estos productos Tenés 12 cuotas Sin interés Con tarjetas de crédito Pisa y Mastercard Coto Yo te conozco Descuentos válidos En la República Argentina Para los días 20, 21, 22 y 23 de 12 Incluso bicicletas Productos Mantén y Fisher Price Mecánica de los descuentos En www.coto.com.ar Durante diciembre Llévate los nuevos smartphones De personal A mitad de precio Y a mensajear gente Que para recibir Primero hay que enviar Y era eso Los dejo escuchar este hitazo Este mon Por favor Personal Cada persona es un mundo Consulta bases y condiciones En www.personal.com.ar Llega el festival internacional Más importante del mundo Lola Palusa Red Hot Chili Peppers Arcade Fire Sound Garden Nine Inch Nails Six Seas Phoenix Vampire Weekend Imagine Dragons Axwell Julian Casablanca Y cuarenta bandas más Cinco escenarios Dos días Un festival Estás listo para Lola Palusa Hipódromo de San Isidro Uno y dos de abril Compra tus tickets Entre venta dos www.topshow.com.ar Pagando tu entrada Con tarjetas Santander Río Obtenes hasta seis cuotas Sin interés Costos financieros Total 2,17% Consulta bases y condiciones En tarjetas SantanderRío.com.ar En Megatron sabemos que no hay metas imposibles Nos sobran ejemplos en cada una de nuestras sedes Por eso creemos que solo se trata de querer De ir acortando las distancias entre eso que soñaste hacer alguna vez Y esto que hoy Justo hoy Decidiste empezar ¿Realmente querés hacerlo? Vamos Megatron Más cerca de lo que querés Info en Megatron.com Pasa estas fiestas con el mejor clima Del 16 al 22 de diciembre en ICI Feria de descuentos en ventiladores Desde un 10 a un 30% Además 30% de descuento en lámparas bajo consumo Y pagando con tarjetas en COSUD 15 cuotas sin interés ICI 20 años con vos Fin Espacio publicitario Estás escuchando Perros de la calle Metro Espontáneo Sonido Metro 951 Sonido urbano Estás escuchando Perros de la calle Espacio publicitario ¿Sabes a dónde tenés que ir? A YPF Boxes Porque además de hacer el cambio de aceite con el aión El lubricante recomendado por Porsche Te llevas una increíble renera de realo Encontra tu YPF Boxes más cercano en YPF.com.ar YPF Boxes Un lugar único para tu auto Apurate Llega más rápido a Bridgestone Ahora sí podés ponerle a tu auto Bridgestone La marca número uno del mundo Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos Y llévatelos con un 20% de descuento Y en 12 cuotas sin interés Empezá el año con Bridgestone El neumático número uno del mundo Encuento varios 30 de enero de 2014 Consulta base y condiciones en www.bridgestone.com.ar En estas fiestas Hiper y Market festejan juntos Del viernes al lunes Lechón 47 pesos con 90 Y Cordero a solo 44 pesos con 90 Y Piña 15 con 90 Y además combina como quieras 6 vinos y sidras Y te devolvemos el valor de 3 En Cheques Carrefour para tu próxima compra Y aprovecha la hiper promo de navidad Exclusiva en Hipermercados 6 por 4 En todas las gaseosas y cervezas Fiestas Carrefour ¿Dónde compran los que saben? Inse H81055 Primer piso Se va a tornar a bolsarios Válidos del 20 del 12 de 2003 Hasta 23 del 12 de 2003 En los hipermercados Carrefour y Carrefour Market Para más información consulta al 0800 4448484 Atención con bajos clientes Arroba contacto carrefour.com.ar De Quilmes a un gimnasio Y de Quilmes a un río Del río al éxito Y de ahí A empezar de nuevo en España España a Manchester Y después a Las Vegas De Las Vegas Y del mundo A la gloria Y Maravilla Martínez Pudo escribir su destino Vos podés escribir el tuyo Caracruz Jeans Y viví tu destino Encontrar local más cercano En www.caracruzjeans.com.ar No, 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 no Disculpa, son dos de longaniza Y una sola de queso No, no, yo quiero con aceitunas A ver, para, para No me cortes Porque queremos una de aceitunas también No, no, de carne y aceitunas no ¿Pero tú tienes Roquefort? ¿Tienes Roquefort? ¿Las de Roquefort tienen Roquefort? Sí, claro que tienen Roquefort Bueno, son, entonces son Dos de carne con pasas Una de queso No, para ¿Sabes qué? Tráeme todas de queso Pedí por pedidoya.com.ar O descargá las aplicaciones Para iPhone y Android Y elegí entre más de 1600 restaurantes Pedido ya La mejor forma de pedir comida No tenés que saber de tecnología Para eso está CompuMundo En CompuMundo tenemos El mejor servicio postventa Con atención en tu casa En el local y en la web Además, te ofrecemos La mayor variedad de productos Notebook Asus Con pantalla LED HD De 15.6 pulgadas En 12 cuotas Sin interés De 524 pesos con 91 CompuMundo Sabemos de tecnología Y queremos compartirlo El Ford Kinetic Summer Attraction Llegó a los bosques de Cariló En un espacio de 800 metros cuadrados Ubicado en la intersección De Cerezo y Divisadero Podrás disfrutar De los principales exponentes Del Kinetic Design Y probar la potencia Robustez Tecnología Diseño Y versatilidad De todos los productos globales De Ford Reserva tu lugar Para hacer los test drives De Ford Y participar de sorteos semanales Podés ganar un Apple TV O un iPod Touch Ford Kinetic Summer Attraction Seguirlo en vivo Solo por Metro 951 Radio Oficial Felices fiestas Vení a Cotto Que tenemos descuentos increíbles Hoy con todos los medios de pago Conseguís un 70% de descuento En la segunda unidad Llevando dos productos iguales En pudines y pan dulces Vinos finos Espumantes Y champañas También conseguís Pernil de cerdo A 29 pesos con 90 por kilo Sandía A 3 pesos con 90 por kilo Pan dulce bimbo A 23 pesos con 99 por 500 gramos Y ananas en rodajas Cotto A 13 pesos con 29 por 850 gramos Cotto Yo te conozco Descuentos válidos en la República Argentina Para el día 20 de 12 No incluye marca propia Mecánica de los descuentos En www.cotto.com.ar Como dormiste despertás Cambiate el mejor colchón Quiero, quiero Es el mejor colchón Ensalada rusa Ensalada Waldorf Matar hambre Lo que queda de las fiestas Juntalo y ponelo adentro de una torticina de Fargo Cerrale y listo Con torticina Fargo Todo se aprovecha Esta Navidad Disfrutala en Abasto Shopping Del 18 al 22 de Diciembre Presentando una factura de compra de 600 pesos o más Te regalamos una lata de productos Habana Para hacerte una vida mucho más dulce Hasta los tres toques 9.920 latas de productos Habana Consulte bases y condiciones en los stands De la promoción del shopping Con amigos Siempre es viernes La barruca Deber con moderación previda Su cuenta menores de 18 años Amor, ¿al final cuántos somos para Nochebuena? A ver, vienen los primos de Formosa Los abuelos de Rosario Miguel con los Mechis Julián con su nueva mujer Mis hermanos, tu prima Marcela con sus cinco chicos Los del segundo B Mi jefe y la señora Los muchachos con sus señoras El gasista Y creo que no me faltó nadie ¿No, Amor? Amor Esta Navidad No importa cuántos son Con tus tarjetas del Banco Ciudad Todos tienen regalos Entérate más entrando en Banco Ciudad O llamando al 0822 20400 Banco Ciudad Banco Ciudad Te quiere ver crecer Te mandé a arreglar la puerta de la colchera Porque parece que manda el automático La nueva H2O Aranchelo presenta Familia Los anuncios de Ricardo Familia Salió la nueva H2O Aranchelo Riquísima Y con el gas justo Perfecta para las comidas Vení a Walmart y Changomás Este sábado y domingo Y aprovechá un 30% de ahorro En tres cuotas sin interés En juguetes, deportes, indumentarias, Fragancias y óptica Pagando con tu tarjeta Walmart Además, aprovechá tres cuotas sin interés En toda tu compra Hay 24 en aire Tablets y consolas Pagando con tarjeta Walmart Visa y Mastercard Encontrá todo para estas fiestas El mejor precio en Walmart y Changomás Tope de devolución 500 pesos El reintegro se verá reflejado En el resumen de cuenta Cordial compañía financiera SACQUIT 30701810852 Consulta bases y condiciones En Walmart.com.ar O SuperChangomás.com.ar Fin Espacio publicitario Estás escuchando Perros de la calle Metro Auténtico Dinámico Metro Radio Espontáneo Es auténtico Espontáneo es auténtico Vivís en un mundo dinámico Proyectalo Radio Metro 951 Su hijo Unido Urbano Estás escuchando Perros de la calle Espacio publicitario No somos nadie Resumen de la semana Lunes Hugo Alconadamón Es periodista del Día de la Nación Y ha seguido Muy de cerca El caso Lázaro Báez Lázaro Báez Fue el factor decisivo Para explicar El enriquecimiento De los Kirchner De los últimos años Martes Alieto Guadañi Ex-Eletario de Energía Edenor y Edesur Han invertido en los últimos años La mitad de lo que se invertía Antes de lo que es requerido Y si actuaron con irresponsabilidad En los últimos diez años La culpa no es del chancho Miércoles Marcelo Zahín Diputado de Bloque Nuevo Encuentro No está bien que un gobernador diga Yo pedí mil gendarmes Y habían pasado ocho horas Y no vinieron ¿Qué se cree que es la gendarmería? Un kiosco polirrubro No jueves Gerardo Rabinovich Que es vicepresidente Del Instituto Argentino De la Energía General Mojón Que ha estado hablando En algunos medios Del tarifazo Y que podría ser Contraproducente Incluso para el sector Viernes Rafael Mancuso Secretario General Del Sindicato de Lucha y Fuerza Nosotros por filosofía Los servicios esenciales Y públicos Tienen que estar del Estado Así pasó Otra semana No somos nadie Juan Pablo Barsi De lunes a viernes De seis a diez Metro noventa y cinco uno Sonido urbano Apurate Llega más rápido a Bridgestone Ahora sí Podés ponerme a tu auto Bridgestone La marca número uno del mundo Acercate ya A los centros de servicios Bridgestone adheridos Y llévatelos Con un veinte por ciento De descuento Y en doce cuotas Sin interés Empezá el año con Bridgestone El neumático número uno del mundo Descuento valioso Tenta y tres De enero dos y catorce Consulta base y condiciones En triple doble punto Bridgestone punto com punto ar ¡A bailar! Con amigos Siempre es viernes La marca De la comodación previda Suelta menores de dieciocho años Esta navidad Con las tarjetas macro Disfruta promociones En indumentaria Juguetería Telefonía Shopping Y mucho más Entra en beneficios Macro punto com punto ar Y conoce todas las promociones Macro Tu banco cerca Siempre Mamá Papá Noel sabe cocinar Sí amor Debe ser muy buen cocinero ¡Qué bueno! Entonces le voy a mandar mi carta Y muchas Helmans Así puede cocinar Y llevar comida A quienes más lo necesiten En esta navidad Vos también podés dar lo mejor Helmans te invita a apoyar La cruzada solidaria De Fundación Sí ¿Te querés sumar? Vení a cocinar con nosotros O descubrí más formas de ayudar En facebook punto com Barra Helmans Argentina Juntos Podemos cambiar la navidad De quienes más lo necesitan ¿Sabías que entre todos Tiramos el equivalente A 14 estadios de fútbol De basura por año? Lo bueno es que si las separamos Podemos reducirla a la mitad Con un pequeño cambio En cada uno Podemos cambiar el futuro De todos Sumate vos también Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Va a pintar el frente de naranja ¿Por qué lo va a pintar de naranja? La nueva H2O Naranchelo Presenta Familia Los anuncios de Ricardo Familia Ricardo por favor Vieron que ustedes siempre me dicen Que no me importa nada Bueno Para la seguridad de la casa Usen minas en el jardín Bombas eh No dejen salir a Bobby Los grandes anuncios se hacen en la mesa Salió la nueva H2O Naranchelo Riquísima Y con el gas justo Perfecta para las comidas Durante diciembre Llévate los nuevos smartphones de personal A mitad de precio Y a mensajear gente Que para recibir Primero hay que enviar Y era eso Los dejo escuchar este hitazo Este mon por favor Personal Cada persona es un mundo Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar Con Veganergy Drink Viaja con un amigo a Australia El país donde no hay chicas Hay australianas Todas las latas Además de extracto de guaraná Vitaminas y cafeína Tienen premio Ingresa el código de tu lata En nuestra fanpage Y gana Encende tu día Con Veganergy Drink Pasa estas fiestas Con el mejor clima Del dieciséis al veintidós De diciembre en Easy Feria de descuentos En ventiladores Desde un diez A un treinta por ciento Además Treinta por ciento De descuento En lámparas bajo consumo Y pagando con tarjetas En COSUR Quince cuotas sin interés Easy Veinte años con vos Como dormiste despertás Cámbiate el mejor colchón Quiero, quiero Es el mejor colchón Esta Navidad Disfrutala En Abasto Shopping Del dieciocho Al veintidós De diciembre Presentando una factura De compra De seiscientos pesos O más Te regalamos una lata De Producto Sabana Para hacerte una vida Mucho más dulce Hasta el presto De nueve mil novecientas Veinte latas De Producto Sabana Consulte bases y condiciones En los stands Y la promoción del shopping Ya se encuentra abierta La excursión A la Universidad de Palermo Otra forma De estudiar informática Te invitamos a conocernos En triple doble Punto Palermo punto Ed En estas fiestas Celebremos juntos Con las mejores ofertas De miércoles a viernes Aprovecha Quince por ciento En LCD LED, PC Notebooks, tablets Audio, consolas de videojuegos Y pequeños electros Todo te pide que vengas a Bea En Bea Estás ahorrando bien Dieciocho al veinte de diciembre Para las cursales de Caballero, Buenos Aires Bahía Blanca, Tres Arroyo, Juli, Cañola, Cívico y Luján, Mercedes Consultar alcance de este descuento en los locales Seguimos pensando que la mejor inversión es en el cerebro Trae tu vocación y convertila en profesión Universidad KS Abierta la inscripción dos mil catorce Triple doble B punto KS punto edu punto bar Vení a disfrutar de aprender Musarela Barrasa Quesos Barrasa Barrasa Una tradición familiar Fin Espacio publicitario Estás escuchando Perros de la calle Metro Espontáneo Auténtico Dinámico Metro Radio Espontáneo Es auténtico Espontáneo es auténtico Vivís en un mundo dinámico Proyectalo Radio Metro Metro Noventa y cinco Uno Subir Sonido Urbano Estás escuchando Perros de la calle Espacio Publicitario Basta 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 de todo Basta De todo Ella es actriz Es modelo Es conductora de televisión Lola Becerra con nosotros Fuerte el aplauso Lola es todo ¿Todo bien? Muy bien ¿Qué estás haciendo? Yo de hecho estoy escribiendo un libro Para el Mundial Un libro ¿Y libro de qué? ¿De fútbol? ¿Del Mundial? Habla de todo Habla del maracanazo Después este ¿Y qué contás del maracanazo? No me acuerdo Es como lo de las Electro Star ¿No? Eso es Playboy Vos te sacas una foto con una lapicera Y hay otro que escribe atrás En realidad lo escribe Mi tío Que es brasileño Mi mamá y yo Lo escribimos los tres Basta de todo Matías Martín Camito Diego Ripoll Lunes a viernes De catorce a dieciocho Basta 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 de todo Metro noventa y cinco uno Sonido urbano Durante diciembre Llévate los nuevos smartphones de personal A mitad de precio Y a mensajear gente Que para recibir Primero hay que enviar Y era eso Los dejo escuchar este hitazo Este mom Por favor Personal Cada persona es un mundo Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar Llegó la nueva botella de Pepsi 7up 2 litros retornable Disfrutala Devolvé tu envase vacío Llévate uno nuevo Y ahorrá Esta navidad Disfrutala en Abasto Shopping Del dieciocho al veintidós de diciembre Presentando una factura de compra de seiscientos pesos o más Te regalamos una lata de productos Habana Para hacerte una vida mucho más dulce Hasta el resto de nueve mil novecientos veinte latas de productos Habana Consulte bases y condiciones en los stands de la promoción del shopping La comunidad Movistar está de festejo Y en el mes de las fiestas no vas a parar de mensajear Con Movistar Prepago Te regalamos un pack de mil SMS por día durante diciembre Si, como escuchaste, te lo regalamos Es gratis Pedilo en movistar.com.ar barra comunidad Hay un millón de packs para vos Movistar, compartida, la vida es más Más información en www.movistar.com.ar barra comunidad Como dormiste despertás, cambiate el mejor colchón Quiero, 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 es el mejor colchón Seguimos pensando que la mejor inversión es en el cerebro Trae tu vocación y convertila en profesión Universidad KS Abierta la inscripción dos mil catorce www.ks.edu.ar Vení a disfrutar de aprender Tres, dos, uno ¡Feliz Bango Nueva! Mil pesos menos en la compra de tu notebook Bango Max O Ultrabook Bango Cero Con tercera generación de procesadores Intel Cori No es una oferta Es un regalo Promoción válida en comercios adheridos de Argentina Del 1 del 12 al 31 del 12 de 2013 O hasta botar stock de 3.000 unidades Lo que ocurra primero Apurate, llegas más rápido a Bridgestone Ahora sí, podés ponerle a tu auto Bridgestone La marca número uno del mundo Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos Y llévatelos con un 20% de descuento Y en 12 cuotas sin interés Empezá el año con Bridgestone El neumático número uno del mundo Descuento válido hasta el 31 de enero de 2014 Consulta base y condiciones en www.bridgestone.com.ar Con Banco Crédito Tenés muchos beneficios para festejar Porque te ofrecemos las mejores promociones Para terminar el año como vos querés Disfruta desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero Los jueves con tus tarjetas Crédito Tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías Los viernes 25% de ahorro en comercios adheridos Y con cabal débito 20% de ahorro en restaurantes Banco Crédito La banca solidaria Tope de evolución en librerías, jugueterías y restaurantes Sin pesos Consulta base y condiciones en todos los comercios adheridos En www.bancocreditco.com Agarrás un queso Lo cortás bien grueso Me acuerdo que este tema se me ocurrió Cortando una mozarella Para ponerle a una Rex Con un poquito de oliva y orégano Me dije Esta combinación la rompe Le tengo que dedicar un tema Las recetitas Rex son únicas Preparalas como más te gusten Felices fiestas Vení a Coto que tenemos descuentos increíbles Hoy en todos los productos Tenés un 15% de descuento Pagando con todas las tarjetas de crédito De todos los bancos Y un 20% de descuento Con las tarjetas de débito y crédito HSBC Además, de viernes a domingo Tenés un 20% de descuento Más tres cuotas en interés Con las tarjetas de crédito HSBC En juguetes, rodados, deportes, inflables y piletas También en bazar, muebles, textil e indumentaria Coto Yo te conozco Descuentos válidos en la República Argentina Para el día 20 del 12 Las compras con tarjetas de crédito No incluyen electrodomésticos Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Cuando servimos una bonacua No solo se puede apreciar un agua pura y natural Sino que además Podemos escuchar otras cosas Aquí oímos claramente Una cascada en las sierras de Córdoba Desde la cima Con gran vitalidad Varios clavadistas profesionales Se tiran de cabeza Hacia atrás Dando giros O de palito Bonacua Eso que te mueve Prepaguero ¿Todavía sin smartphone? Venía a Claro y llevarte el tuyo Por 12 cuotas de 59 pesos Para que puedas navegar en internet Por un peso por día Whatsapea, googlea, facebooka, twittea Y todo lo que quieras Por solo un peso por día Sin paquetes ni complicaciones Prepaguero Pa' que respeten Claro con tarjeta Rinde más Financiación y condiciones en claro.com.ar Radio del 1 de diciembre 2003 a 31 de diciembre 2003 en Argentina MX Argentina Sociedad Anónima Avenida de Mayo 878 Cava Apurate Llega más rápido a Bridgestone Ahora sí podés ponerme a tu auto Bridgestone La marca número uno del mundo Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos Y llévatelos con un 20% de descuento y en 12 cuotas sin interés Empezá el año con Bridgestone El neumático número uno del mundo Encuentro valioso el 39 de diciembre del 2014 Consulta base y condiciones en www.bridgestone.com.ar Por más de 30 años Es solo deportes Te ofrecemos la mejor atención Mejor por venta y un año Es todo solo deportes ¡Felices fiestas! Vení a Coto que tenemos descuentos increíbles De viernes a lunes con todos los medios de pago Tenés un 30% de descuento en toda la juguetería y rodados para bebés Además conseguís un 30% de descuento en todo bazar y decoración Sábanas, toallas, cubre, camas y valijas Y un 25% de descuento en sombrillas, gasebos y piletas de lona Además en estos productos tenés 12 cuotas sin interés Con tarjetas de crédito, visa y mastercard Coto Yo te conozco Descuentos válidos en la República Argentina para los días 20, 21, 22 y 23 de 12 Incluso bicicletas, productos, mantén y fixer price Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar En estas fiestas venía Recoleta Mall Y emocionate con esta promo Hoy, viernes, disfrutado un 25% de descuento al momento de la compra Y con cualquier medio de pago en marcas adheridas Además con tu compra de 650 pesos o más Te llevas un exclusivo sobre de cuero de prun No te lo pierdas Recoleta Mall, Vicente López y Junín Promoción valida el día viernes, 20 de diciembre del 2013 De beneficio de 25% sobre el total de la cultura En los lugares adheridos Válido con toda la forma de pago que acepten los lugares adheridos No acumulable con otras promociones Productos Hasta votar stock Consulta marcas adheridas www.coto.com.ar Como dormiste, despertás Cámbiate el mejor colchón Quiero, quiero hacer el mejor colchón Va a pintar el frente de naranja ¿Por qué no va a pintar de naranja? La nueva H2O Aranchelo presenta Familia Los anuncios de Ricardo Familia Ricardo, por favor Vieron que ustedes siempre me dicen que no me importa nada Bueno, para la seguridad de la casa Puse minas en el jardín Póngase No dejen salir a Bobby ¡Bobby! Los grandes anuncios se hacen en la mesa Salió la nueva H2O Aranchelo Riquísima Y con el gas justo Perfecta para las comidas Vení a Walmart y Changomás este sábado y domingo Y aprovechá un 30% de ahorro en 3 cuotas sin interés En juguetes, deportes, indumentarias, fragancias y óptica Pagando con tu tarjeta Walmart Además, aprovechá 3 cuotas sin interés en toda tu compra Y 24 en aires, tablets y consolas Pagando con tarjeta Walmart, Visa y Mastercard En contrato para estas fiestas El mejor precio en Walmart y Changomás Tope de devolución 500 pesos El reintegro se verá reflejado en el resumen de cuenta Cordial compañía financiera de SACUIT 30701810852 Consuelo bases y condiciones en Walmart.com.ar O superchangomás.com.ar Con Club Personal El sushi está buenísimo incluso cuando te traen la cuenta Porque te damos todos los domingos de diciembre Dos por uno en porciones y combinados en Sushi Club Accede gratis a tu descuento enviando Sushi Club Domingo al 3372 Si todavía no sos socio, envía Asociarme al 3388 Es gratis Personal Cada persona es un mundo Consulta condiciones y vigencia de los beneficios Club Personal en personal.com.ar Esta Navidad con las tarjetas macro Disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shopping y mucho más Entra en beneficiosmacro.com.ar Y conoce todas las promociones Macro Tu banco cerca Siempre Pasa estas fiestas con el mejor clima Del dieciséis al veintidós de diciembre en Isi Feria de descuentos en ventiladores Desde un diez a un treinta por ciento Además, treinta por ciento de descuento en lámparas bajo consumo Y pagando con tarjetas en COSU Quince cuotas sin interés Isi, veinte años con vos Los fans Los fans de las galletitas Terepin crearon nuestro jingle Para compartir es Terepin Para toda la familia Terepin 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 Compartir tus tardes con Terepin Terepin En tu casa en el trabajo o en el core Terepin En estas fiestas, Hiper y Market festejan juntos Del viernes al lunes Lechón cuarenta y siete pesos con noventa Y Cordero a solo cuarenta y cuatro pesos con noventa Y Piña quince con noventa Y además combina como quieras Seis vinos y sidras Y te devolvemos el valor de tres En Cheques Carrefour para tu próxima compra Y aprovecha la hiper promo de Navidad Exclusiva en Hipermercados Seis por cuatro En todas las gaseosas y cervezas Fiestas Carrefour Donde compran los que saben Índice a Chacucho 1055 Primer piso ciudad autonoma de bolsarios válidos Del 20 del 12 de 2003 hasta 23 del 12 de 2003 En los supermercados Carrefour y Carrefour Market Para más información consulta al 0800-444-8484 Atención o pago clientes Arroba contacto carrefour.com.ar Fin Espacio publicitario Estás escuchando Perros de la calle Metro 951 Sonido urbano Estás escuchando Perros de la calle Espacio publicitario Metro y Med Buenas tardes, buenas noches ¿Pero quién habla? Paola Tengo a Martín que tiene 5 años Y a Simó que tiene 3 meses ¿Y qué se llamando a radio con TV de 3 meses? Sí, bueno Quería participar Vamos a hacer algo Preguntas para Paola Preguntas para Paola De su vida Preguntan por acá si te gustó volver al futuro Sí ¿Te pareces sexy en masculino? Me gusta Gonzalo Heredia ¿Cuántas veces tiene sexo a la semana? Tres, cuatro ¿Qué le hago de cenar a mi novia esta noche? Empanadas caseras Arriba del arbolito ¿Va Estrella o el palito con bola? Estrella Estrella Cuando haces el amor hablás tanto, Paola Es el único momento en que me quedo callada en la boca Ayer me engorrió un perro Y con mis señores estamos buscando en la familia ¿Le complican algo? Me parece que puede afectar Pero por las dudas, inténtalo ¿Se da consejo de la encina genial? Último recital al aire libre, Paola ¿Este espejo chilepeitor? ¡Venga! Primero vamos a hablar con la nutricionista A ver si habla como Paola Hola, Paola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Un gusto ¡Muy bien, gracias! ¡Ahora, a la niña! Metro y medio Sebastián Huayra Julieta Pink Lunes a viernes De dieciocho a veintiuna Metro noventa y cinco uno Sonido urbano Sonido urbano ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Bango Nueva! Mil pesos menos en la compra de tu notebook Bango Max O Ultrabook Bango Cero Con tercera generación de procesadores Intel Cori No es una oferta Es un regalo Promoción válida en comercios adheridos de Argentina Del 1 del 12 al 31 del 12 de 2013 O hasta botar stock de 3.000 unidades Lo que ocurre primero Esta Navidad con las tarjetas macro Disfruta promociones en indumentaria Juguetería, telefonía, shopping, sin mucho más Entra en beneficiosmacro.com.ar Y conoce todas las promociones Macro, tu banco cerca, siempre ¡Llegó! La otra cara de la telefonía móvil Pedí tu chip en cuam.com.ar En estas fiestas venía a Reconeta Mall Emocionate con esta promo Hoy, viernes, disfrutaba un 25% de descuento al momento de la compra Y con cualquier medio de pago en marcas adheridas Además, con tu compra de 650 pesos o más Te llevas un exclusivo sobre de cuero de prune No te lo pierdas Reconeta Mall, Vicente López y Junín Promoción válida el día viernes 20 de diciembre del 2013 El beneficio del 25% super total de la fructura En los locales adheridos Valido con toda la forma de pago que acepten los locales adheridos No acumulable con otras promociones Productos En estas fiestas, Hiper y Market Festejan juntos Del viernes al lunes 70% de descuento en la segunda unidad De budines, pan dulce, confituras y cajas navideñas Y además combina como quieras 6 vinos y sidras Y te devolvemos el valor de 3 En cheques Carrefour para tu próxima compra También aprovecha la hiper promo de navidad Exclusiva en hipermercados 6x4 en todas las gaseosas y cervezas Fiestas Carrefour ¿Dónde compran los que saben? INCH 8055 Primer piso ciudad autónoma de bolsa Yres válidos del 20 del 12 de 2003 hasta 23 del 12 de 2003 En los hipermercados Carrefour y Carrefour Market Para más información consulta al 0800 4448484 Atención con bajos clientes Arroba contacto carrefour punto com punto ar Ensalada Waldorf Matambre Carrera de cerdo Lo que queda de las fiestas Juntalo y ponelo adentro de una tortillina de Fargo Cerrale y listo Con tortillina Fargo Todo se aprovecha Amor ¿Cuánto hace que estás llamando al delivery? Yo hubiéramos hecho un pato en la naranja con todo Papines, buñetito Bueno, divino no lo hago a propósito Lo que pasa es que me he ocupado ¿Por qué no llamas a mami? Seguro tiene algo rico en el freezer No, 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 tu mamá no Prefiero seguir discando toda la vida ¿Cómo sos, eh? Pedí por pedidoya.com.ar O descargá las aplicaciones para iPhone y Android Y elegí entre más de 1600 restaurantes Pedido Ya La mejor forma de pedir comida Pepsi y Seven Up presentan su nuevo envase retornable de 2 litros Una botella con la que podés ahorrar y reciclar al mismo tiempo Es fácil La devolvés vacía Nosotros nos la llevamos Pero en vez de lavarla La reciclamos Y todos los días una botella nueva en tu mesa Nueva Pepsi y Seven Up 2 litros retornable Vos ahorrás Juntos reciclamos Y tu botella siempre nueva Cruz, cruz, círculo, triángulo Triángulo, círculo Cuadrado Círculo, cruz Cruz, triángulo Triángulo Triángulo, cuadrado Triángulo, círculo, cuadrado Triángulo, círculo, triángulo Triángulo, círculo, cruz El día llegó Es momento que empiece la revolución PlayStation 4 Llegó la revolución del estado play Entra a vivia.playstation.com Y sé parte de la revolución Conseguir en Sony Stores y comercios autorizados PlayStation 4 Vivi en estado play Vení a Walmart y Chango Más este sábado y domingo Y aprovechá un 30% de ahorro en 3 cuotas sin interés en juguetes, deportes, indumentarias, fragancias y óptica Pagando con tu tarjeta Walmart Además, aprovechá 3 cuotas sin interés en toda tu compra Y 24 en aires, tablets y consolas Pagando con tarjeta Walmart, Visa y Mastercard Encontrá todo para estas fiestas en mejor precio en Walmart y Chango Más Tope de devolución 500 pesos El reintegro será reflejado en el resumen de cuenta Cordial compañía financiera de SACUIT 30701810852 Consulta bases y condiciones en Walmart.com.ar o SuperchangoMás.com.ar Bueno muchachos, este sábado yo tengo arreglado una salida a comer y el teatro con mi mujer Pero bueno Ah, mirá que confirmaron todos, ¿eh? Ah, ¿cómo? ¿Se van a juntar todos? ¿La idea es juntarnos todos? Ah, bueno, cancelo, voy, ¿qué onda? Voy No importa cuánto te guste el riesgo A tu vehículo, hacele el mantenimiento en un concesionario oficial Es el único que te ofrece repuestos originales y la garantía del fabricante Es un mensaje de ADEFA, Asociación de Fábricas de Automotores Espacio Publicitario Estás escuchando Perros de la calle Metro Proyección Imaginación Radio Imaginación es proyección Vivís en un mundo dinámico Impulsalo Metro 95.1 Sonido urbano Estás escuchando Perros de la calle Espacio Publicitario En minutos De catorce a dieciocho Basta Basta de todo Matías Martín Cabito Diego Ripoll Metro 95.1 Sonido urbano Con Movistar en estas fiestas Los argentinos seguimos hablando Hablando gratis Hola pa ¿Por qué no había las luces prenden y apagan? Es un negocio Las luces se prenden y se apagan ¿Qué te dice mamá cuando prendes y apagas mucho las luces? Que se queman, se rompen ¿Y quién maneja todo eso? No sé si será el único Pero estoy seguro que la pehue Tiene una participación importante en todo esto La pahue No, la pehue El que vemos a la noche Y el arbolito de la pehue ¿Prende y apaga también? No, no El arbolito de la pehue está siendo prendido Él tiene mucho miedo a la oscuridad desde muy chiquito En estas fiestas Llévate un LG Optimus L7-2 Con plan One en 12 cuotas sin interés con Visa Y habla gratis a todos los Movistar y fijos de telefónica del país Movistar Compartida La vida es más Más información en movistar.com.ar Amor, ¿al final cuántos somos para Nochebuena? A ver, vienen los primos de Formosa Los abuelos de Rosario Miguel con los Meji Julián con su nueva mujer Mis hermanos, tu prima Marcela con sus cinco chicos Los del segundo B Mi jefe y la señora Los muchachos con sus señoras El gasista Y creo que no me faltó nadie, ¿no amor? ¿Amor? Esta Navidad no importa cuántos son Con tus tarjetas del Banco Ciudad Todos tienen regalo Entérate más entrando en bancocidal.com.ar O llamando al 0800 22 2400 Banco Ciudad Te quiere ver crecer Con amigos Siempre es viernes La Maruca De la acomodación previda Subenta a menores de 18 años Apurate Llegás más rápido a Bridgestone Ahora sí Podés ponerme a tu auto Bridgestone La marca número uno del mundo Acercate ya A los centros de servicios Bridgestone Adheridos Y llévatelos Con un 90% de descuento Y en 12 cuotas sin interés Empezá el año con Bridgestone El neumático número uno del mundo Encuentro válido hasta el 10 de enero de 2014 Consulta base y condiciones en www.bridgestone.com.ar Llegó ¡Cuán! ¡Sí! La otra cara de la telefonía móvil Pedí tu chip Recarga 30 pesos en tu celular Para tener un combo semana con internet 3.000 SMS y 25 minutos En cuan.com.ar Llega el festival internacional más importante del mundo Lollapalooza Red Hot Chili Peppers Arcade Fire Sound Garden Nine Inch Nails Fixies Phoenix Vampire Weekend Imagine Dragons Axwell Julian Casablanca Y 40 bandas más 5 escenarios 2 días Un festival Estás listo para Lollapalooza 1 y 2 de abril Hipódromo de San Cidro Compra tus tickets entre venta 2 www.topshow.com.ar Pagando tu entrada con tarjetas en Tander Río Obtenés hasta 6 cuotas sin interés Costas financieros total 2,17% Con su utilidad y suscripción En tarjetas en TanderRío.com.ar Felices fiestas Vení a Coto Que tenemos descuentos increíbles Hoy con todos los medios de pago Conseguís un 70% de descuento En la segunda unidad Llevando dos productos iguales En budines y pan dulces Vinos finos Espumantes y champañas También conseguís Pernil de cerdo A 29 pesos con 90 por kilo Sandía A 3 pesos con 90 por kilo Pan dulce bimbo A 23 pesos con 99 por 500 gramos Y ananas en rodajas Coto A 13 pesos con 29 por 850 gramos Coto Yo te conozco Descuentos válidos en la República Argentina Para el día 20 de 12 No incluye marca propia Mecánica de los descuentos En www.coto.com.ar ¿Sabes a dónde tenés que ir? A YPF Boxes Porque además de hacer el cambio de aceite Con el avión El lubricante recomendado por Porsche Te llevas una increíble renera de realo Encontra tu YPF Boxes más cercano En YPF.com.ar YPF Boxes Un lugar único para tu hábito No tenés que saber de tecnología Para eso está CompuMundo En CompuMundo tenemos el mejor servicio postventa Con atención en tu casa En el local Y en la web Además Te ofrecemos la mayor variedad de productos Samsung Galaxy Tab 3.8 pulgadas Con cámara frontal y trasera En 12 cuotas sin interés De 299 pesos con 92 CompuMundo Sabemos de tecnología Y queremos compartirlo ¿Sabías que entre todos tiramos el equivalente a 14 estadios de fútbol de basura por año? Lo bueno es que si la separamos Podemos reducirla a la mitad Con un pequeño cambio en cada uno Podemos cambiar el futuro de todos Sumate vos también Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Durante diciembre Llévate los nuevos smartphones de personal a mitad de precio Y a mensajear gente Que para recibir Primero hay que enviar Y era eso Los dejo escuchar este hitazo Este mom Por favor Personal Cada persona es un mundo Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar Esta navidad Disfrutada En Abasto Shopping Del 18 al 22 de diciembre Presentando una factura de compra de 600 pesos o más Te regalamos una lata de productos Habana Para hacerte una vida mucho más dulce Hasta el 3 de 9.920 latas de productos Habana Consulte bases y condiciones en los estantes de la promoción del shopping Espacio publicitario Estás escuchando Perros de la calle